Es difícil de ver cómo se desperdicia el dinero de Pedro Brán, de los municipios de Pedro Brán. ¿Usted se cree que un buen gerente puede entregar, puede tener el tupés, la sagalla, de entregar y permitir que unos vehículos del pueblo de Pedro Brán estén en esa condición, que lleguen a un punto de deterioro, que no pueda ni siquiera calificarse de que lo utilizó un agente, de que fue una persona que utilizó eso? Es increíble. Hay que tener las agallas bien puestas para usted entregar una mercancía del pueblo de Pedro Brán en esas condiciones.